buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en blog en esta ocasión como ya podrán haber visto en el título pues básicamente esto les puede ayudar porque lo digo en base a mi experiencia en vez de mi opinión porque a mí me ayudó sabes bueno pues básicamente es el observar puedes parecer tonto tomarlo como quieras wey no lo sé pero bueno es observar y para ser más precisos observar en si el otro contra incante para saber los pros y los contras y pues obviamente para intentar contearlo y tener aunque sea un poquito de ventaja o tener pendiente en qué momento poder atacar con seguridad se podría decir no otra cosa que igual quiero decir que no te importe cómo juegas voy al chile que te valga un pito y cierra tu chat wey de verdad es esta no cerrar ya cierta chat porque por todo por todo por todo como se dice por tu por tu sanidad va entonces aquí me refiero con observar básicamente a que por ejemplo él tiene ice ok ya pensé lo que tiene ahí tiene con human tiene las cursos y tiene esto obviamente no siempre puedes hacer eso sabes vas a ser pp con que tú te fijes con la en la fruta con eso básicamente ya está si tú conoces las frutas veis y llegas un tiempito jugando conoce las frutas eso te va a ayudar porque porque pues por ejemplo tiene la ice yo ya vi no me hace falta saber nada más tiene la ice entonces que tengo que hacer irme en el aire jugar con una rata no la verdad es que no es yo no lo considero rata simplemente como que jugar y ya está pero bueno jugar en el aire bro porque porque lo vas a contear pero sabes si te quieres divertir pues la verdad es que juega x la verdad cuando no tiene tiempo de nada la verdad porque pues es más divertido por todo lo random que puedes hacer pero si estás jugando más serio para conseguir bauta y tal pues yo te diría pues bro juega tener el aire obviamente tomando como ejemplo que tiene a eso que no siempre no siempre va el aire ok tomando como ejemplo tomando si tomando como ejemplo que tiene ice y pues básicamente es jugar en el aire porque porque la hay funciona en tierra ok la hay funciona en tierra y además en un rango bastante grande y estunea en dado caso que tú bajes para agarrar energía si vas a bajar fíjate que tu oponente esté un poquito alejado y tener bastante movilidad porque porque si estás en tierra te van a meter el huevo porque además de que estunea tiene amplio rango entonces cuidado no si te llega a atrapar yo te diría ya sea que actives una habilidad para para escapar como podría ser esta ser rápido y de verdad ser muy rápido ya sea activar esto y tal pero ser muy rápido o activar alguna habilidad para hacer daño para intentar para intentar este cancelar o cortar su ataque o que o su combo y otro ejemplo podría hacer que ahora no están pero bueno este lo tengo muy claro porque me di contra muchos dow que ya dije la fruta entonces es dow otro ejemplo que muchos dos jugaron si no digo que todos pero muchos dos juegan así no por si digo observar más que nada no estar pendiente a la jugada muchos dos que pasa como me di contra varios dos o me venían a cazar varios dos pues yo ya sabía te acostumbras como van jugando los dos no voy a irme a un por ejemplo al centro de tortugas ok por ejemplo qué pasa con los dos la mayoría de dos contra los que me di por eso igual digo que te los vas aprendiendo y pues porque observas no que hacen los dos hacen esto la mayoría de los dos tienen por ejemplo digamos que yo tengo dos tienen lado y tienen la x cargada ellos corren se pasan corriendo de esto y tú qué vas a hacer pues lo vas a perseguir porque dices hasta corriendo lo voy a perseguir para meter lo que cuando tú los persigues si te vas en tierra ya perdiste porque porque te van a activar la x way activa la x te van a atrapar una vez que te atrapan esto para los dos y este despertado no te van a atrapar una vez que te atrapen te van a regresar te van a hacer todo su combo y te van a meter el huevo enterito si tú vas en tierra en el aire pues si vas a esta altura igual te van a meter huevo porque pues el rango también bueno no sé si ya lo refiero no esto es cuando en mis tiempos cuando juegue pp ahora no sé muy bien pero creo que si sigue siendo lo mismo entonces van a seguir corriendo y te van a atrapar y te van a meter el huevo que hay que hacer con los dos uno que otro juega bastante diferente eso sí es verdad y mayormente son los que tienen mejores no que hay que hacer agarrarte esta distancia dependiendo de tu fruta ok fíjate en tu fruta también lo recomendable es no seguirlo porque porque si ellos te fueron a buscar obviamente si tú no lo sigues ellos te van a seguir o sea no se van a quedar con las ganas entonces es que te siga y luego le haces un este o sea un tele no tiene la importación porque mayormente están en tierra los dos y le metes el huevo con tu como no pero si tú dado caso que lo quieres seguir siguiendo pues trata de seguirlo en una altura bastante elevado voy a matar este va normal votar no sé culo no lo quiero matar entonces este trata de estar en una distancia una altura perdón bastante elevada para que no tengan rango de altura de su habilidad ok igual no lo sigas en una línea recta porque te van a activar en la otra habilidad de la x creo que es también que es la que te atrapa y te va al suelo y una vez te metes en el suelo pues te van a meter el huevo también entonces trata de de irte moviendo aunque sea un poco wey porque si no contigo te van a meter el huevo te van a atrapar y ya está siempre que lo quieres atacar está dependiente que mínimo no tenga la equis porque porque la equis mayormente es la base de su combo es verdad que a veces la ve les ayuda que es el de los puños pero la sé pero pues eso son más este predecibles mayormente hay que tenerle cuidado a la equis no que es la que más caga cuando tú lo quieres atacar yo recomiendo que sea en base si tienes por ejemplo hielo con un con una con este teléfono por lo mejor como se llama y activar rápidamente tu hielo este texto alguna de distancia pues obviamente a la distancia no es mejor tratar de estudiar siempre te va a funcionar ve y casi con cualquier fruta con otras frutas ya no voy a decir todas porque si no me va a llevar un tiempo además de que ni me acuerdo pero bueno otra la dragón por ejemplo aquí que vi la dragón la mayoría con los dragón que me enfrenta enfrentado me he dado cuenta que los dragón la fruta es muy explosiva y además es muy de que te meten el huevo o sea además de que es explosiva te van a medio estunear sabes te van a ralentizar ese ser el re esa mierda que te ralentí sabe pues este es muy toca huevos entonces ten cuidado con el seguro porque más de una vez me ha pasado de que me atrapa o sea estoy bajo a agarrar energía me atrapan way con un ataque que me dé me atrapan y me meten todo el huevo a veces te puedes escapar a veces no mayor la mayoría de veces sí porque no es de un combo directo y que te mate la dragón pero pues hay que tener cuidado que hay que hacer mayormente mucha movilidad de estar moviendo mucho y además los dragón mayormente están en el aire es igual mayormente están en el aire entonces hay que tratar de bajarlo como sea tratar de si por ejemplo yo tengo esta la actividad de la ve acercándome y cosas así sabes además tú lo mejor que te diría está en el aire igual que él y trata de moverte mucho también demasiado de verdad te va a ayudar al menos en base a mi experiencia no sé si la mayoría como te digo me han tocado así y uno que otro estaba más loco que activa a su dragón y son más fáciles la verdad creo pero os escapan y ya está pero igual siempre yo diría que siempre que he visto un dragón están en el aire bro yo diría por eso te digo trata de bajarlo como quieras porque pues una vez estén abajo pues es como que no sé como que están en un poquito más de desventaja entonces básicamente eso a ver cuánto tiempo llevo si llevo mucho tiempo ya está aquí el sí ya llevo mucho tiempo hay otras frutas que no voy a decir todo es como ya había dicho porque si no va a llevar un huevo de tiempo no sé si habrá alguna rápido por aquí qué otra fruta hay bueno la media veces es movilidad de mucha movilidad y ya está y está en el aire mayoría de veces no con todos digo repito no con todos por eso te digo observa bro observa de verdad observa mucho una vez que observa a demasiados jugadores te vas lo mire de veces los jugadores tienen como que una sola manera de jugar y se van repitiendo con algunos cambios pero siempre se repiten casi casi entonces observa bastante trata de predecir en base a tus observaciones sus movimientos y sus habilidades trata de llevar el conteo de ya uso estabilidad pues tiene cooldown sabes o mínimo pues las habilidades que más sirvan sabes igual checa si tienen ya sea de soporte alguna fruta o no sabes dependiendo de la fruta igual no vais a pensar a ti no pasa el soporte obviamente no no ya sabes entonces hay que estar pendiente como te digo otra vez recalco observa y otra cosa más que te valga un pito como como juegas a ver si quieres guardar de una manera juega de esa manera que te importe un pito que te digan los demás por si te digo cierra esto y si te dicen algo ve pues le dices ok papito muchas gracias ya estaba simón acepta todo lo que te dicen para qué te vas a poner a polear a acepta todo lo que te dicen y ya estaba ya ya está sabes no te vas a calentar para que hoy vive la vida hace feliz bros el libro de principal de la felicidad y pues básicamente eso muchas gracias por ver muchas gracias por todo espero les haya podido ayudar igual espero maya pudiente entender espero me hayan podido entender y espero me haya podido explicar si tienen alguna duda en base a lo que dije porque puede ser un poco confuso o poco tonto no sé como si piensan que es tonto pues digan y ya está sabes no pasa nada es una opinión y pues se va a aceptar sabes somos libres somos libres entonces tiene una opinión pues diganlo no pasa nada igual como te digo fue de mis épocas vaya de pepe y pues básicamente eso como vuelve a repetir sin base a mi opinión espero igual que me haya podido explicar el proceso muchas gracias por ver muchas gracias por todo y pues eso adiós